El Centro de Estudios de Contrataciones con el Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres fue creado gracias al respaldo de su rector y ingeniero José Antonio Chan Escobedo ante la necesidad del país de contar con más profesionales especializados en esta materia. La Ley de Contrataciones con el Estado es aplicable a nuestro presupuesto y es importante además en el desarrollo económico del país. Uno de los factores más importantes que ha afectado a la ejecución adecuada del gasto público ha sido la falta de conocimiento y preparación de profesionales en la materia de contrataciones públicas. Es por eso que en esta oportunidad los invitamos a ser parte de este diplomado el mismo que contará con profesionales de primer nivel y ofrecerá el mejor costo en el mercado. Asimismo podrá usted no solamente actualizarse en la materia sino también conocer los procesos adecuados en la reconstrucción nacional así como otros modelos de la región que han resultado exitosos. Nos sentiremos muy honrados de contar con su presencia en este diplomado. Los esperamos.